Perfecto. ¿Y cómo es tu nombre? Claudio. ¿Y qué haces de tu vida? Un taller de herrería. ¿Un taller de herrería? ¿Herrero? Sí. ¿Y qué onda? ¿Poner dentro y qué puedo comprar? En una herrería. Lo que quieras. Un iPhone, lo que quieras. Cualquier cosa que quieras, te lo tengo acá. Te lo haré. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos al Blogsito de Stand Up, el número 15. Vamos a ver un poquito de lo que pasó. Estuve invitado en lo de Nanutria, el Stand Up Club, el comediante venezolano que estuvo en un blogsito hace poco. Y estuvo en San Fernando, así que espero que les guste. Me llama mucho la atención el cuello verde de esos pastas. ¿Cómo está el blanquito y el verde? Y la paloma, que es una verde. Pobre las palomas, todo el mundo las odia. Yo también. En San Fernando lo que pasó fue que estuve... Bueno, estaba actuando y apenas arrancó. Había un nenito de tres años que se llamaba Anuk. Era un nombre raro y me generó duda de dónde venía ese nombre. Y eso me disparó después preguntarle a otra gente de dónde venía su nombre y bueno, salió esto. Hay un bebé ahí, mirá. Oye, en primera fe ya. Me encanta que haya bebés. ¿Cómo se llama? Enoch. Ah, Enoch. ¿Enoch? Enoch. ¡Wow! ¿Y qué onda? ¿Por qué? Va, digo, ¿por qué? No, pero sí, ¿por qué está bien la pregunta? No lo digo mal. ¿De dónde viene Enoch? La madre. La madre. La madre. Ay, ¿por qué hablaste vos por Enoch? Era como, no, yo no voy a hablar por la madre. Che, ¿y vos quién sos? La prima. La prima, mirá. La prima, que es tía segunda de Enoch. Padrina y Enoch. ¿Padrina? No, madrina. ¿Estás resfriada? Estoy resfriada, digo padrina. Un resfrío re raro, viste. Es como, bueno, Claudia esta semana va a decir padrina. Así que, tratá de no ir a un show de stand-up y te pregunten cuál es tu relación con Enoch. ¿Y Enoch qué quiere decir? Es raro el significado. ¿Es raro el significado? Quiere decir caca recién hecha. Pero suena bien, ¿no? No, pero ¿qué quiere decir? Es así... Enviado de Dios. Enviado de Dios. Ey, bueno, está bien. Es como Jesús. Che, una pregunta. ¿Hay grupos de hombres que se conozcan desde chicos? Grupos de hombres que se conozcan desde chicos. Así, eso. Ahí, dentro de la mano. No. ¿Alguno? Pará, ¿no hay chabones que se conozcan? No, no, no. Ahí está, chabón. Bien. Tardaste mucho en contestar. Lo contestó re claro, pero... Como de diez minutos después. ¿Qué pasa que te llegue la información diez minutos después? ¿Qué pasa? Va la montaña rusa, está como... Se está volviendo a casa. ¡Uaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Uaaaaaah! ¡Chabón! ¡Qué miedo! Está la vieja ahí como... ¡Chabón! 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 Tenemos que hacer algo con eso. Porque ya me está cagando la vida, ¿viste? Yo quería tener un hijo todo, pero no sabía que iba a hacer eso. Pendejo de mierda. Aparte esta enfermedad la tenés vos solo, boludo. No hay ni pastillas que pueda tomar. Bueno, mamá, pará. ¡Ey! No tengo un problema. Chabón, chabón. No, perdón, chabón. Te re guardé bien. Pero... No, no te guardé bien. ¿Te reíste? Joya. Joya, chabón. ¿Cómo es tu nombre? Nico. Ah, es tu nombre, chabón. Amo ese nombre. No, Nico. ¿Sabés qué significa Nico o no? No, ni idea. Ni idea. Qué bueno que sepa lo que significa tu nombre. El mío no sé qué significa. Ah, no importa. Ahí está. Levantate la mano ya. ¿Cómo es tu nombre? Guaira. ¿Cómo? Estamos a full con los nombres. Buenísimo. ¿Juaya? W-B-A-Y-A-R-A. Guaira. 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 ¿Y qué onda? ¿Qué quiere decir Guaira? Viento. ¿Viento? ¿En qué idioma? En quechua. ¿En quechua? ¿Cómo sabíamos eso? Ah, tenías tu un quechua. Tenías tu un idioma y te salió quechua. Fue la mejor adivinada del siglo. Quechua. Es como el último idioma que me imaginaba. ¿Ambú sabés de quechua? Te vino la información. Ah, te vino la información. Decís que tenías la información ahí y dijiste quechua. Wow. Sos tipo el de Matrix. Así. Que viene la información. Quechua. ¿Estás armado? Qué loco. Altamente humana. Bueno. Esperá. Guaira. Ya me olvidé. ¿Y qué onda? ¿Tus papás son tipo quechua? Bolivianos. ¿Y vos naciste acá? Sí. Vamos a usar Argentina. Está bien. ¿Y Bolivia sabe algo? Digo. O sea. ¿Los quechua son bolivianos? ¿O son los quechua? Nadie sabe. No sé. No sé por qué estoy mirando acá. ¿Están como un posello? Hablá con ella. Nadie lo usó. No sé sentir ignorantes. No. Pero ni la más puta idea, chavo. Me llamo Nicolás. ¿En serio? ¿Vos estás? Wow, chavo. Alto, ¿no? Dos Nicolás. ¿Tres Nicoláses ya? ¿Hay más Nicolás acá de la mano? Yeah. ¿Sabés qué quiere decir Nicolás? ¿Sabés qué quiere decir Nicolás? ¿Qué? El conductor de la victoria. ¿El conductor de la victoria? Muy bien. ¿En serio? En tu cara, Yanuk. In your face, motherfucker. Estuve invitado en el show de Nanutria, que como dije antes, es un comediente venezolano que estuvo hace poco en el blogcito que dice venezolanos en el show. Bueno, ese es Nanutria. Él hace un show todas las semanas y me invitó a que sea parte, a que participe un rato. Y en un momento, bueno, él estaba actuando y habló de Ricardo Montaner y después me llamó al escenario para que estemos los dos juntos charlando e improvisando con la gente. Y bueno, salió esto. La segunda cosa que me impresionó, usted seguro no la sabe, porque solo tiene cuatro días aquí y probablemente mucha gente no la sepa. Yo cuando me enteré, me traumaticé de por vida, muchachos. les voy a decir algo. Les voy a decir algo. Yo me enteré que Ricardo Montaner es argentino. El maldito de Ricardo es argentino. Me hizo creer que era venezolano. Es como cuando usted se entera que su papá tiene dos familias. Claro, pero yo le digo por qué se hizo pasar por Maracucho porque habla de vos y ahí lo confunde uno, ¿eh? Nació en Avellaneda Ricardo Montaner. O sea, cuando Ricardo habla de la cima del cielo, ¿de qué cielo es Ricardo Montaner? Ya comenzaste yo, pero tengo un invitado especial el día de hoy, muchachos. Un invitado especial, un comediante argentino, que es un gran comediante argentino y no lo digo para halagarlo, sino es que literalmente es un gran comediante. Ya lo van a ver. Por favor, pide un fuerte aplauso para Nicolás de Tracín. Ricardo Montaner, ¿vieron el video de Ricardo Montaner tomando mercados de Susana? Hay un video así, muchachos. ¿Cuándo es perico? No, el venezolano es evangélico. ¿Cómo? El venezolano es ese. Y así estoy quiero, muchachos. ¿Venezuela qué? Es evangélico. ¿Es evangélico? Sí. Ah, tomo mercados, chavón. Aquí se vende cocaína. Ese video existe. ¿Pero no vieron el video? No. ¿Conocen a Susana Jiménez? Sí. Bueno, como que está ahí con la familia, con las familias. ¡Es increíble! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias, mi vida! ¿Qué te parece la madrina que te... ¡Qué buena madrina! ¡Qué buena madrina! ¡Mi amor! Te amo, te amo. Vamos para allá de regreso. Venga, vamos. Me toca allá. Está ahí en el living de Susana y de repente le dice, ¡ahora vengo! Y se va, y en cámara un chabón, un flaco le da como algo en la mano, lo agarra, busquenlo en YouTube, pongan como Taller Merca. Y desaparece. ¡Vos! ¡Oíme la misma voz! ¡Oíme la misma voz! ¡Oíme la misma voz! ¿Sabes qué? Hacían planos, además de toda la familia. Y le da, y se va, y después como que su suero se queda con la familia, después vuelve, y... todo... ¡Trojado! Ojalá te vaya, bueno, como a tu padre. ¡Ay, amén, amén! ¡Amén, amén! ¡Tiene una voz impresa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi amor! No, no, me fui, me fui un ratito a llorar ahí atrás. ¡Oíme la misma voz! Me fui un ratito a llorar ahí atrás. ¿Viste a llorar ahí? Sí, me daba, me daba cosas, ponerme a llorar en cámara y decidirme. A él me encantaba, como toda la familia le contaba, a toda la familia le contaba, lo cantaban, como dándole fuerza. Como apoyando. Como apoyando, hasta la más chiquita. Como apoyando, hasta la más chiquita. Allá, en Venezuela, se dice, Andrés, cuando la mujer le viene? Sí. ¿Sí? Sí. ¡Nombre! ¿No? Pero su ciudad es rara. ¿Andrés cuando le diga la menstruación? ¡Sí! Es Andrés, el que viene una vez por mes. ¡Sí! Bueno, hay gente que dice que sí. Esto es igual que montanero venezolano. Y el católico así, ¿y crees en Dios? pero así se dice. No, ya se dice la regla. Sí. Pero acá también. Pero se dice Andrés. ¿Vino Andrés? Sí. Ahí está. pero... ¿Cómo viene de su ciudad? Cuando me decían, no es que no podemos, que vino Andrés. Ah, yo sé que tiene un primo a la casa. No, no, no. Se la cobre el maldito de Andrés. Y el católico así, ¿y crees en Dios? No. No. Yo soy no católico. No, sí soy. Pero no creen Dios. Es como ser carnívoro y no comer carne. No, no. Yo soy católico porque me bautizaron. ¿Es el disco requisito de ser católico? Literalmente es el disco requisito de ser católico. No, pero no es practicante. Ah, no, no, no. Yo fui a una escuela católica y me enteré que la masturbación era pecado. a los 15 años. ¿Sí? Sí. Ya me dijo, de pecado de la masturbación, yo era como un chavo muy estorizado. Venía de 3 años de hacer mi verga solo así. La primera masturbación, ¿la recuerda? No pica en detalle. ¿Ves uno la recuerda? Es como un momento muy importante. Muy importante. ¿Usted la recuerda? Sí. ¿Qué edad tenía? 12 años. 12 años. ¿Usted la tenía? ¿No se acuerda? ¿No se acuerda? ¿No se acuerda? Bajizo y mentiroso. ¿Qué edad? ¿No se acuerda? Es un momento importante. ¿Cómo no te acuerdas? No se acuerda. ¿16? ¿Está bien? ¿16? ¿En serio? Y a lo mejor tú no sé qué hacía. Yo me la hice a los... a los 13. ¿13 tal vez? Y me la hice sin nada. ¿Cómo? O sea, me la hice. O sea, el chavo se miró la amiga y hizo... ¡No! ¡O pasa! Yo hiciera esto... O sin nada. Y estaría aquí que mire. ¿Qué? Como muchos saben, se filtraron unas fotos de Luceno Castro desnudo. Y... ¿Vos la viste, Cris? Sí. ¿Y qué onda? Y... La intimidad de uno es la intimidad de uno, pero... ¿Qué intimidad que tiene? Buen intimidad, ¿no? Buen intimidad. Che, espera. ¿Vieron la pija del... De... De... Del chabón este? De Luceno Castro? Sí. Bolu, ¿qué por onda el chabón? ¿Saben en qué momento está la verga para mí? Cuando acabás, viste? Y está como... Bien. La pija. Después de acabar. Y está como... Gomosa. Y está ahí, viste. Está como... Está como gorda, pero está... Está como llena. Como que se morfó... Tres hamburguesas. Estaba como... Estuvo re bueno. Ahora me quiero ir a dormir. Estaba así la pija para mí. Te juro. Probé la selfie. A ver qué onda. A ver si... Fue re triste. Yo era como... No, no, capaz que no... Era como... Me hice acordar a McDonald's, viste? Cuando te dan la hamburguesa a costa. Y comparás con la foto que decís... Che, qué... Y después me puse a pensar... Qué onda el chabón ese? Cómo... Cómo se sentirá ese chabón? Porque todos dicen... Eh, tiene la berrería grande. Está joya el chabón. Pero se sentirá bien? Qué piensan? No. No, no? Igual? Yo pensé en eso. Y vi hoy una noticia del chabón que conté joya. Y yo era como más re preocupado por vos, Lucía. Igual después me puse a pensar en él. Porque el chabón puso... No me molesta, pero me molestan mis hijos. Me molestan cosas por mis hijos. Y tiene un hijo de 18 años, chabón. Y como... Imaginate, boludo. Se te viraliza la verdad de tu viejo, chabón. Estás así, está tu viejo ahí, pero... Papá, qué haces, chabón? Aparte de la alta pija, alta presión, no? Ah, todo el mundo piensa, checos, también. Esa es la verdadera... Pesada herencia, no? Esa es como una pesada herencia en Costa Rica. Y vieron que cuando ves porno, como que... Ves porno y ves vergas. Viste que el porno, como... Lo que se dice del porno es como, che, no... El porno no es real, viste? Hijo, el porno no es real. Es como, las vergas tampoco son reales. Pero como que... Cómo será que Luciano Castro mirando porno era como... Ah, son todos chabones normales, vieron. aluminum con la vida miserable, Uh, yeah. ¡Uh, yeah! MLH con el frío de cuánto son directamente. Plus, con pata, peschafto, solo, Es como una nueva música valería. I see a la hora, son normalmente a gente principalmente en casa con besos, Un Often constante, Gracias.